Polonia sigue desarrollando un ambicioso proyecto de tanques SEAT de nueva generación PL-01, invisibles los paramisiles infrarrojos gracias a una malla de baldosas térmicas que cambian de temperatura para que coincida con la ambiental. El concepto de este carro blindado de combate, PL-01, desarrollado por la empresa de Obrume en colaboración con VAG System se presentó en la Exposición Internacional de la Industria de Defensa en septiembre. Una de las principales ventajas del PL-01, que alcanza velocidades de hasta 70 km por hora en carreteras pavimentadas y 50 km por hora en terrenos difíciles, puede ser su gran movilidad combinada con una alta potencia de fuego y un moderno sistema de control de fuego. El PL-01 es un tanque ligero, característica que podría ser compensada en parte con la ubicación del compartimiento del motor, situado en la parte delantera del vehículo, y el amplio uso de equipamiento de defensa activa como sistema de protección antiproyectil activo capaz de detectar y destruir los misiles antitanque, así como un sistema de identificación amigo-enemigo. Además se planea la instalación de asientos especiales para su tripulación para minimizar los efectos físicos de las explosiones cercanas. El sistema de camuflaje térmico del tanque está diseñado para pasar desapercibido de distintas maneras, ya sea mimetizándose con un coche o cualquier otro objeto común o adquiriendo la misma temperatura de su entorno. Esto constituye una ventaja para este tipo de vehículos de combate, ya que en caso de ser puesto en práctica este sistema puede ser indispensable durante las operaciones nocturnas para engañar un gran porcentaje de los sistemas de armas antitanque de un enemigo potencial. Además, el vehículo estará armado con un cañón de calibre 105 o 120 milímetros montado dentro de la torreta no tripulada, capaz de disparar tanto proyectiles convencionales como misiles antitanques guiados, entre otro equipamiento. Por otro lado, el nivel actual de la industria militar de Polonia podría ser uno de los principales obstáculos para el desarrollo de este tipo de armamento. No obstante, se estima que el prototipo del carro de combates se habrá completado en 2016, y en el caso de ser aprobado después de la evaluación, la producción en masa está programada para comenzar en 2018.